Porque hablamos bastante, te repasamos de hecho en el primer bloque, qué es lo que va a pasar a partir de la implementación del nuevo decreto, sobre todo en términos de reuniones sociales y demás, lo que podemos si no hacer dentro de la ciudad. Pero qué podemos hacer dentro de la provincia, qué pasa con los movimientos entre ciudades, los interurbanos. Podemos viajar a distintos puntos de la provincia del Chubut, en qué condiciones, bueno, lo escuchamos al Ministro de Turismo de la provincia, habló de Néstor García, que estuvo hablando hoy con la gente de la mañana, del mediodía, aquí en División Noticias, y esto decía. Bueno, la comarca Sengher-San Jorge con la comarca Valdés se pueden intercomunicar entre sí. La comarca de los Andes tienen algunas restricciones, depende de la localidad, ¿no? Toda aquella localidad que tenga casos para ir a la comarca Sengher-San, comarca de los Andes tiene algunas restricciones. Hoy, lo que se leía anteriormente, cuando se habilita el turismo nacional, la provincia ha decidido tomar el seguro COVID. Ahí en la página dice que no, pero bueno, nosotros ya mandamos la corrección a Nación y van a ser con seguro COVID los ingresantes a la provincia. ¿Y qué es el seguro COVID, García? El seguro COVID es aquella persona que por ahí ingresó a la provincia y que tiene un malestar o algo, puede hacerse el chequeo, tiene cobertura de eso y tiene una cobertura a partir de ese momento en su regreso a localidad o su estadía en esa localidad, ¿no? Ajá. Recién en el otro bloque teníamos una consulta de alguien de Ushuaia que va en tránsito hacia otro lugar, pero para hacer noche, preguntaba si se puede detener y alojarse en un hotel en Comodoro Rivadavia. Tengo entendido que si viene de una localidad con circulación del virus, que Ushuaia es una de esas localidades, y llega a otra que tiene la misma condición como Comodoro Rivadavia, puede alojarse sin ningún inconveniente. Está en lo cierto, exactamente, eso es así. Ajá. Lo que no podría venir de una localidad con circulación a una localidad que no tiene circulación, pero a una localidad que tiene circulación, en un hotel puede alojarse normalmente. Ajá, siempre que vas en tránsito. Sí, sí. Nosotros estamos, en este momento estamos trabajando, venimos esta mañana con la abogada y demás, porque queremos hacer una serie de placas informativas, porque nos han surgido desde esta mañana un montón de preguntas y, lógicamente, preparar la forma más lógica, más clara, para que la gente la pueda ir teniendo. Así que, en el día de hoy, ya vamos a ir trabajando en redes sociales con toda esta información. Ahí estaba la info respecto de la situación del turismo, en palabras, en la voz de Néstor Quique García, el ministro, precisamente, de Turismo de la provincia. Bueno, Facu, ¿qué se espera allí en Madrid, ciudad turística por excelencia de la provincia del Chubut, respecto de lo que va a ser este movimiento entre ciudades, con la expectativa, uno imagina, de empezar a recibir a gente, no solo de la comarca que compren a Puerto Madrid, sino del resto de los puntos del Chubut? ¿Qué tal, Facu? Buenas noches, primero te saludo. Sí, es una noticia que cayó bien, o por lo menos está generando ciertas expectativas en los agentes turísticos de aquí de la ciudad, porque estábamos en esta discusión de si se aprobaba el turismo dentro de la provincia, o se iba a esperar hasta el 15 de diciembre cuando se aprobara el turismo por parte de otras provincias, ¿cómo iba a ser la situación? Bueno, finalmente se terminó resolviendo, esto se ha tomado como una buena noticia por parte del sector turístico de aquí de la ciudad, que es uno de los motores económicos más importantes, y sobre todo teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, ¿no? Porque el fin de semana próximo no es un detalle menor, que es un fin de semana largo, lunes y martes feriado, lo cual es un dato auspicioso para aquellos que están dedicados al turismo y que estaban en alerta respecto a esta situación de si se aprobaba o no la circulación dentro de la provincia, porque durante este fin de semana se esperaba que si se aprobaba esto iba a ser un buen fin de semana, o por lo menos iba a haber algo de movimiento turístico en la ciudad y en la zona, así que bueno, esto ha sido tomado como una noticia positiva, por lo menos desde lo previo, hay que ver cómo resulta en la práctica y qué sucede en el transcurso de los próximos días.